El Espacio Violeta de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un espacio muy necesario, no sólo como fondo bibliográfico para todos los estudiantes universitarios, sino también como espacio de diálogo, de debate, en términos de respeto, de tolerancia. Tenemos que reconocer que este espacio ha hecho también posible todo este cambio que se ha producido en los últimos tiempos y que antes no había un lugar de punto de encuentro, también me parece que es otro de los grandes logros de este Espacio Violeta. El Espacio Violeta ha supuesto, yo diría que dos cosas, por un lado ha sido un lugar donde respirar ha sido el abierto, pero después ha habido otra parte que creo que igual es la más importante para mí, se ha convertido como en un espacio en el que crear colectivamente cosas. Te invita a colaborar, no solamente a que estés en un espacio en el que recibes, sino que invita a colaborar también de la construcción del espacio y en eso también en verdad que ha sido como muy fácil siempre la relación con todo el equipo de la biblioteca para proponer ideas, proyectos y poder al final hacer también de este espacio un espacio colectivo. Es decir, que en cierto modo construyes aportando cosas como aportando con el podcast, que vamos haciendo las entrevistas y que forma parte también de las iniciativas del espacio, aportando con talleres o con charlas, teniendo la oportunidad de planificar, como hemos hecho y estamos planificando para el año que viene, todo esto de poder presentar aquí los trabajos de final de título, tanto de grado como ya la gente que va como tú, Vale, que se va y luego vuelve haciendo máster especializado en temas de género. O sea que esa parte yo creo que también es muy bonita de este espacio, que no es solo un lugar que es un recurso, sino que es un lugar que invita a que nos quedemos, que invita a que vayamos construyendo cosas y hacerlo también un espacio propio. Un lugar donde tenemos una amplia biblioteca con material, desde proyectiva de género, en el sentido no solo hay obras sobre mujeres y sobre feminismo enfocado a las mujeres, sino también en distintos colectivos, diversidad sexual, disidencias, ¿no? Estábamos viendo antes el libro de este Mujeres Radicales. Y por otro lado también para la investigación, ¿no? La investigación no solo ya del profesorado y en este caso yo diría más de las profesoras, porque son las que más llevan tiempo trabajando en ello, sino también de cara a la luna. Y esto me parece quizás el punto más importante, fíjate. Estaba diciendo, me parece muy interesante porque no es solo la investigación, que sí que es fundamental la investigación, pero creo que de alguna forma luego todo lo que se investiga tiene que trascender a la sociedad, ¿no? Tiene que divulgarse. Entonces creo que la labor divulgativa es fundamental y el espacio violeta hace una labor y un trabajo divulgativo que es fundamental para que la investigación no se quede en un circuito cerrado, que a veces se queda, a veces, tú sabes que en ocasiones se queda en un circuito muy cerrado y tiene que trascender. Y la labor divulgativa que hace el espacio violeta es fundamental. Con las charlas, con los talleres, como estabas diciendo, con los puntos de encuentro, las actividades de debate, es que son fundamentales. El espacio violeta supone para la universidad, como bien has dicho, un lugar seguro, donde podemos desarrollarnos en diversidad y podemos crecer en perspectiva feminista, en perspectiva de género, en una perspectiva también que trascienda, digamos, nuestras disciplinas y que nos coloque en una mirada cada vez que tenga más en cuenta todo aquello que es minorizado, todo aquello que es invisibilizado, que es ocultado. Por eso el espacio violeta supone poner en valor y a la vez visibilizar y ser un altavoz de aquellas miradas, aquellas historias, aquellos relatos, aquellos datos que normalmente no aparecen, digamos, en los discursos hegemónicos o en las miradas, digamos, más dominantes. Incluso es un espacio en el que algunas alumnas y alumnos me han hecho la confidencia que han descubierto a través de algunos materiales, de algunos documentos, de algunos espacios, de algunas charlas, han descubierto muchas cuestiones de su propia identidad y de la identidad colectiva. Y yo creo que eso es, digamos, como uno de los grandes éxitos que puede plantear la universidad, ¿no? La verdad es que sí, que este espacio violeta... Es lo más... Es que nos tiene, nos tiene el ombligo rajado.